hola cómo están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les saluda su amiga jessy león muchísimas gracias por darle play al vídeo hoy te voy a mostrar cómo estuve decorando la estación de mi café para que me acompañes a ver el vídeo aquí les estoy dejando estas imágenes que se me hace que están bien bien lindas como quedaron chicas así que aquí están algunas de las cosas que voy a estar poniendo en la estación no va a ser todo pero ustedes saben que les muestra uno pues la mayoría de las cosas que vamos a estar ahí poniendo así que en esta área de mi café yo aquí te todas las tazas ya las lavé ya están secas ya está todo completamente limpio para comenzar a decorar aquí con esta taza de buenos días voy a empezar a colgar todas todas las tacitas que tengo este reloj que me encanta chicas estos tazones también que últimamente los estuve comprando en marcha y pues aquí le voy a poner esta calabacita que es natural a me encantan ahorita también poner calabacitas naturales está apenas la compré en walmart por a creo que cuatro dólares está bastante bien el tamaño y muy linda la verdad este lo compré en la tienda del dólar y este hace ya tiempo que lo tengo este búho que me encanta también lo estoy comprando creo que en tij max estaba en especial por cierto y lo vamos a poner en mi bandeja escalonada la casita la conseguí en la tienda de walmart por 5 98 o algo así la voy a poner aquí a un lado de mi búho a esta también esta jarrita la puse estas cucharitas medidoras de calabaza que se me hace que están de lo más lindas me encantan como se miran y por supuesto lo vamos a poner es taza pues con referencia a la al otoño y estos popotitos que son para revolver nuestro café lo voy a poner aquí adentro en la parte de abajo le voy a estar poniendo esta plantita para darle como un toque pues más lindo junto con esta paquita de alfalfa y más calabacitas naturales más calabazas naturales vamos a estar poniendo estas calabazas son de la tienda de walmart venían bastantes y son dos paquetes por cinco dólares que tienen ellos ahí miren la voy a estar situando arriba de la paca de alfalfa y también este chico espantapájaros que me encanta lo compré en la tienda del dólar y me salió 2.99 no pagué un dólar por él pero está muy bien hecho esta calabacita si me costó un dólar y la vamos a poner aquí al lado del espantapájaros tan hermoso que está que me encanta también voy a estar poniendo esta base de vela pero yo la voy a estar necesitando no exactamente para poner una vela le voy a estar poniendo estas cucharitas chicas de madera que tengo aquí que se me hacen bien lindas estas las pedí yo hace tiempo en aliexpress es una aplicación que está ahí que es muy barata y está también que es para agarrar la miel también le voy a estar poniendo adentro este bolillo o rodillo para tortillas que yo hice ya algún tiempo estuve haciendo dos y luego está poniendo este aquí adentro también le voy a agregar este este cuadrito que pues dice otoño dulce otoño se lo voy a estar poniendo también aquí a un ladito que está súper pequeño pero se me hace que le da también este toque hermoso y también le vamos a agregar una calabacita hasta que rellenemos espacios más bien una vez que ya tenemos pues casi todo saturado ahora vamos a rellenar un poco los espacios que tenemos libres miren también le voy a estar agregando estas espigas nada más le voy a poner estas poquitas de espigas no le voy a estar poniendo muchas estos colores también para que le den pues esa vibración que resalte en esta la voy a poner en la parte de acá de arriba las voy a estar situando por la partecita de acá de atrás porque ahí había pues un espacio bastante amplio aquí está otro de mis rodillos o bolillo aquí lo voy a estar poniendo en la parte de arriba y dice love y amor a mí me gustan mucho estos rodillos a esta es una vela chicas que yo ya tengo tiempito con ella y huele delicioso no tiene nada que ver con el otoño pero pues a la voy a estar poniendo dentro de la taza y no se va a mirar lo que dice a esta calabaza está también bien linda y bastante grandecita aquí yo guardo a veces galletas ahorita tengo estos de café y esta es la que voy a estar poniendo aquí a este ladito también para que adorne más mi estación de café y qué creen que me pasó amigos miren este pichel se me quebró lo tenía aquí ahorita limpiándolo y cuando pasé con mi cuerpito pues lo tiré y estas flores las estuve agarrando en la tienda de de walmart no recuerdo el precio la verdad pero no creo que hayan costado más de tres dólares y están muy bonitas están súper hermosas chicas en persona se me hace que están tan lindas el color sobre todo también me encantó esta basqueta la estuve agarrando en marshals y me salió creo que como cinco dólares se me hizo muy económica y muy linda también aquí yo voy a estarle poniendo en la parte de acá de abajo vamos a estar poniendo estos vasitos que a veces te sacan de apuros cuando ya vas deprisa y te quieres llevar tu café pues aquí lo voy a estar situando en la parte de acá de abajo de mi mesita esta canasta amigos también me encanta le voy a estar poniendo estas espigas de la tienda del dólar con también con calabazas ya ven que ahorita estoy con las calabazas naturales y duran mucha parte de las calabazas naturales duran bastante lo vamos a poner aquí adentro y le vamos a agregar color con unas calabazas mucho más pequeñas pero con un color tan intenso tan vibrante que me encanta como quedó también este mantelito lo voy a estar poniendo aquí encima del mantel le vamos a agregar este tazón también que estuve agarrando en especial y dentro del tazón le vamos a poner estas plantitas miren que hermosas se miran se me hace que se ve preciosas y así es como voy a dejar esa área a lo último chicas voy a estar poniendo estas canastas al lado le puse ese tazón le voy a agregar esta calabaza grande también porque está bien grande déjenme decirles y también son naturales y pues aquí ya una vez que está todo listo vamos a prender la velita así es como que mi área de café espero que a ustedes les haya gustado y ahorita se los estoy mostrando amigas muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo en verdad se los agradezco con todo el corazón que estén aquí conmigo no saben lo feliz que me hacen cada vez que leo uno de sus mensajes espero que este vídeo haya sido de su agrado que puedan tomar algunas ideas y espero también de todo corazón que en esta temporada de otoño y todas las que vengan se la estén pasando bien que estén gozando de plena salud en compañía de todos sus seres queridos y pues también decirles que nos vemos muy pronto en otro vídeo más de decoración de otoño porque la verdad que esta temporada es una de las que más me gusta decorar mi casa igual que en navidad y pues aquí les dejo estas imágenes también chicas para que las disfruten y recuerden que su amiga jesse león les quiere mucho y se cuidan y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video